Arranca el mes de febrero y la propuesta del TEC tiene que ver con cursos. ¿Qué tipo de cursos? Le preguntamos a Patty Hesrow. Para adultos tenemos la propuesta de los cursos intensivos de verano, Roxana. ¿Hay tiempo para inscribirse? Nada más que una semanita. La semana que viene empezamos la inscripción, a partir del lunes hasta el viernes. Y el curso empieza el 9 de febrero. ¿Qué tiene de atractivo este curso como para engancharse? Atractivo tiene que es dirigido para adultos. Tanto adultos que necesitan comunicarse para viajar, como jóvenes universitarios. Y el curso, como trabajamos con grupos reducidos y las clases son muy intensivas, tienen una duración de un mes, tres veces por semana, está apuntado a que la persona pueda hablar, usar el inglés. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Para qué queremos? Para comunicarnos, para entender lo que nos dicen y poder hablar. Y en el verano es un mes, digamos, que tenemos un poco más de tiempo y también podemos, es un curso que motiva mucho al adulto. Después puede seguir estudiando durante el año, pero mientras tanto, este mes puede dedicar a la clase, también con apoyo online, que todo es online, y puede mejorar lo que ya sabe o empezar desde lo más simple a aprender algo. ¿Tres veces por semana? Tres veces por semana. En un horario, además, muy accesible. Sí, sí, 20 y 30, en un lugar agradable, grupos reducidos, profesores idóneos, y, bueno, les recibimos con una sonrisa para que realmente motivara al adulto a aprender. Qué buena inversión para este mes de febrero que arranca. Sí, es una buena inversión. Es una buena inversión para la vida porque hoy en día, sin el inglés, te perdés de algo. Tengo anécdotas de alumnos, por ejemplo, que han viajado y solo comieron spaghetti y pizza, porque es lo único que le entendían. Y hoy en día, después del curso, bueno, espero que hayan comido un poco más.